Este es un video producido por Voluntad Popular, porque son muchos los nombres que conforman la lista de acosados y detenidos de este movimiento político que lidera Leopoldo López. Rosbitt Mantilla, detenido el 2 de mayo del 2014 en el marco de las protestas posterior a lo que se denominó la salida, fue liberado el día de ayer. Más de 900 días tras las rejas nos devuelven a un joven de 34 años fortalecido y convencido de su lucha, así lo dijo en las primeras declaraciones que le diera nuestro corresponsal Oliver Fernández el día de ayer. Rosbitt, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros en NTN24. Gracias, Dani. Gracias a ti por acompañarnos. Rosbitt, ¿cómo se ve Venezuela después de más de dos años en prisión? Se ve triste, se ve deprimida, en desidia, en miseria. Fue muy fuerte para mí salida de la clínica, recorrer las calles de mi ciudad, de mi caracas querida, viendo miseria, viendo hambre, viendo a niños comiendo de la basura. Fue muy triste, la verdad. Rodmit, eres diputado electo por voluntad popular, ¿asumirás tu curul en la Asamblea Nacional? Sí, en las próximas horas, para el próximo martes, estaría ya planificado que yo rinda juramento ante los venezolanos. Hablemos un poco del tiempo que pasaste tras las rejas. ¿Fue duro todo este tiempo sin libertad? Creo que hablarte de las cárceles venezolanas es un tema ya bastante desgastado. Todos sabemos qué significa una cárcel en nuestro país. Sin embargo, fue sí, fue muy duro, fue muy triste, fue muy cruel, pero fue el tiempo perfecto para crecer, para prepararme, para enamorarme de mi país todos los días, y decir si se puede seguir adelante cada día que me despertaba en la celda de dos por tres. ¿Alguna vez perdiste la esperanza de salir? No, no, yo estaba convencido de que esto iba a terminar, de que esto va a terminar. Te lo reafirmo acá ante todo el mundo, esto va a terminar. Simplemente, con paciencia me preparé, me mentalicé y dije, bueno, hay que esperar el día y el día llegó finalmente. De todas maneras, es una circunstancia complicada y me imagino que alguna hora, de algún minuto, siempre, por lo menos es lo que entiendo cuando he tenido la oportunidad de conversar con quienes han estado tras las rejas, hay una hora oscura en que uno siente que pareciera que las cosas no tienen salida. ¿Nunca te tocó un minuto así? Sí, sin duda, soy un ser humano y tenía momentos de tristeza, tenía momentos en que tal vez sentía que no podía más, pero en un lugar como ese no tienes otra alternativa que no seguir adelante. Ante la tristeza, provocar la oportunidad ante los momentos más adversos, y esa fue quizás la fórmula para mantenerme en pie durante dos años y seis meses. En momentos de tristeza, en momentos de miseria, en momentos de temor, pues pensar que era una oportunidad de salir adelante frente a eso. Rosmi, hay una imagen reciente que quedó grabada en buena parte del pueblo venezolano, una imagen que además fue publicada en muchos portales del mundo, y es la imagen, el video, cuando te sacan de una clínica, los cuerpos de seguridad, de una clínica donde ibas a ser operado. Aún allí levantaste tu voz para decir que más pronto que tarde Venezuela sería liberada. Fue un video que nos costó entender, porque es duro e inexplicable que a alguien se le niegue en un momento determinado la oportunidad de ser operado cuando su salud lo necesita o lo requiere, ¿no? Sí, fue muy duro. Literalmente me sacaron de las puertas del quirófano y me metieron a una celda de castigo por pedir mi derecho a la salud. Entendí que estaba en manos de gente muy peligrosa y simplemente oré muchísimo, me concentré durante esos días de aislamiento pidiendo a Dios que esto pasara. Finalmente ellos entendieron que debían operarme y me trasladaron de un día para otro al hospital militar. Fui revisado por los médicos de ellos y sus médicos dijeron que efectivamente yo estaba muy grave de salud y que debía ser operado de inmediato. Y ahí es donde fui trasladado a San Román Neurologico, donde gracias a Dios ya estoy ya en recuperación bastante bien por hoy. Ayer cuando entraron a llevarte la boleta de excarcelación que te pidieron firmar tu libertad, era algo de lo que se venía rumorando hace varios días ya, pero en ese justo minuto ¿te lo esperabas que ocurriera allí? ¿Tus abogados ya habían hablado de esto o fue inesperado para ustedes? Se rumoraba, como tú bien lo dices, pero no había nada oficial. Fueron momentos muy, muy duros de expectativa y bueno, finalmente a medianoche entró un funcionario y me llevó la boleta a la habitación y la firmé y desaparecieron todos los custodios de la clínica. Rosme, ¿qué papel jugó tu mamá en estos dos años? La señora Ingrid Flores, a quien tantas veces acompañamos y con quien otras tantas conversamos. Un papel fundamental. Creo que mi mamá es una mamá ejecutiva, hicimos equipo, ella entendió perfectamente en qué pensaba, en qué creía yo y caminamos juntos durante dos años y medio. Trabajó, recorrió gran parte del país, habló con infinidad de personalidades para conseguir mi libertad y la de todos los prestos políticos. Mi mamá es mi equipo, mi mamá entendió que yo quiero una mejor Venezuela. Tu mamá está contigo, dentro de este equipo del que hablas, dentro de esa frase, la recuerdo porque la dijiste ayer que habían formado un equipo. Quisiera tener la oportunidad de conversar con ella, lo voy a hacer, pero antes de pasar con la señora Ingrid, quiero preguntarte cuál es tu pedido en este momento en relación a los demás presos políticos, porque al final los que están dentro y los que están fuera, todos quieren lo mismo, la libertad de todos por igual. Sí, bueno, yo le pido a Dios y confío de que en las próximas horas se generen más liberaciones. Por un tema de justicia, Dani, yo creo que ya basta de persecución, yo creo que ya basta de acoso a los que pensamos distinto, a los que pensamos que podemos tener un país mejor. Espero que en las próximas horas mis compañeras que quedaron allá, en ese infierno del cual yo pude salir en el estómago de la bestia, puedan estar en las próximas horas junto a nosotros acá afuera. Rosmit, gracias de verdad por compartir con nosotros, ahora sí quisiera poder conversar con tu mamá, porque quien ha esperado por tanto tiempo tu libertad, me gustaría muchísimo tener algunas palabras con ella. Seguro. Señora Ingrid, ¿está usted allí? Sí, claro que sí estoy, Dani, buenas tardes. Hola señora Ingrid, buenas tardes, ¿cómo le va? Me gustaría en principio saber cómo se siente, ¿no? Y tuve la oportunidad de conversar con usted ayer y de recibir su sentir y algo que además quiero decir en público, porque agradecemos muchísimo esas palabras que usted nos dedicó ayer en la noche a NTN24 y al trabajo no solo de nuestros corresponsales, sino de todo en nuestro equipo. Pero finalmente llegó un día que usted esperó muchísimo. Sí, claro que sí, un día feliz, pero con sentimientos encontrados, Dani, porque en estos momentos, madres, que como yo esperamos tanto tiempo, sí... Vamos a retomar la llamada con la señora Ingrid Flores, la mamá de Rosmin Mantilla. Se lo decimos siempre, pero vale la pena recalcarlo, porque las comunicaciones con Venezuela se han vuelto algo absolutamente complicado. Tenemos a la señora Ingrid. Decía que es un día de sentimientos encontrados, porque piensa usted en otras madres que están en su misma circunstancia hasta el día de ayer. Claro. Ayer, cuando yo vi esa boleta de libertad que tanto esperábamos durante dos años y medio, pensé que no era cierto. Nos lo pudimos ver, mi hijo, y no entrábamos en sí, no sabíamos si era cierto, si era otro engaño. Cuando todos se fueron, cuando salieron los periodistas, cuando salieron los amigos que estaban acompañando, fue que mi hijo y yo nos dimos un gran abrazo y nos dijimos que si era cierto y que sí se pudo. De aquí en adelante, ¿qué espera usted? Es decir, han sido días, semanas, meses complicados, difíciles. De aquí en adelante, ¿qué usted espera, señora Ingrid? Bueno, estamos haciendo planes a corto plazo. Lo principal es pasar una vida con mis hijos, con mi familia, mi esposo, mis nietos. Recuperar todos sus cumpleaños perdidos, recuperar la graduación de mi hija. Tantos momentos hermosos que mi hijo se perdió aquí afuera. A mediano plazo, recuperar nuestro país. Tantos momentos hermosos que mi hijo se perdió aquí.